muchos de los efectos que creamos en adobe premiere ya sean transiciones correcciones de color movimientos de cámara llevan su tiempo de realización en el vídeo anterior vimos cómo crear un tipo de transición desde cero vimos que no es un proceso muy complicado pero que si lleva su tiempo y sobre todo el uso de diferentes efectos de vídeos para crearlo adobe premiere nos da la opción de guardar en el programa como un ajuste preestablecido todos los cambios que nosotros le vayamos aplicando a un clic de vídeo oa una capa de ajuste de tal manera que cuando queramos utilizar los mismos efectos en otro clic de vídeo completamente diferente es tan fácil como aplicar el ajuste preestablecido que hemos creado como podéis imaginar no solamente tenemos la opción para crearlo también podemos exportarlo e importarlos al programa estas funciones nos dan la posibilidad de poder importar por ejemplo ajustes preestablecidos creados por terceros y en el caso de tener que desinstalar el programa por lo que sea poderlos guardar en una carpeta externa y no perderlos hoy veremos cómo crear nuestros propios presets en adobe premiere ¿estás preparado? tenemos estos dos clips de vídeo en la línea de tiempo que muestran como un gato mira tranquilamente desde la ventana el trabajo de su dueño en marrakez le voy a realizar una serie de modificaciones como puede ser convertirlo a blanco y negro para ello vamos al panel efectos efectos de vídeo seleccionamos control de imagen y le aplicamos el efecto blanco y negro para hacer que el plano parezca más cinematográfico le voy a añadir dos barras negras usando el efecto recortar que se encuentra en efectos de vídeo en la carpeta transformar lo arrastramos al clic de vídeo y en el panel efectos voy a recortar el plano un 11 por ciento por arriba y un 11 por ciento por abajo quedándonos este resultado si quisiéramos aplicar al segundo clip de vídeo los mismos efectos habría que volver a hacer los mismos pasos sin embargo premiere nos da la opción de crear ajustes preestablecidos donde todos estos efectos se pueden aplicar en un solo paso para empezar vamos a ir al panel efectos del clip de vídeo que tienen los efectos que queremos incluir en el ajuste que vamos a crear seleccionaríamos blanco y negro y el efecto recortar una vez seleccionado pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos guardar ajustes preestablecidos en este ejemplo todos los efectos se concentran en un solo clic por lo que voy a nombrarlo escribiendo blanco y negro barras efectos cine el siguiente ajuste llamado tipo se activa cuando en los efectos que vamos a guardar hemos aplicado algún tipo de animación en nuestro ejemplo no existen keyframes o fotogramas clave y por eso aparece inactivo si el efecto que vamos a guardar como ajuste preestablecido contiene animación y por lo tanto fotogramas clave las opciones de tipo se nos activarán vamos a ver a continuación mediante un ejemplo gráfico cómo debemos ajustar esta opción si queremos guardar un efecto que contenga animación tenemos un clic de vídeo donde queremos que una vez transcurrido 10 fotogramas desde que comienza se produzca un cambio en el efecto que le estemos aplicando y que a 10 fotogramas del final del clip el efecto desaparezca por lo que incluimos otro keyframe en ese instante con este ejemplo tan simple vamos a entender perfectamente la diferencia del uso de cada opción tipo si elegimos escala premier al aplicarle el efecto modifica los fotogramas proporcionalmente a la longitud del nuevo clip qué problema tenemos pues que ni el primer keyframe ni el último se encuentran ya a 10 fotogramas del principio y del final si elegimos anclar con punto de entrada premiere ajusta los keyframes desde el comienzo del clip sin variar la escala de los keyframes qué problemas tenemos pues que el efecto va a comenzar correctamente pero como veis no va a terminar igual si elegimos anclar con punto de salida va a ajustar los fotogramas teniendo en cuenta la distancia del último keyframe con el final del clip el efecto va a terminar igual que el que estábamos copiando pero tardará mucho más tiempo en realizar el cambio al comienzo del clip ahora voy a explicar la solución que usan la mayoría de los editores cuando exportan los ajustes preestablecidos es tan fácil como contar los fotogramas totales del clic que queremos copiar y los especificamos en el nombre del ajuste que estemos creando en este caso serían 35 fotogramas a la hora de aplicar el efecto usamos la herramienta cuchilla en la línea de tiempo y cortamos el clic al que le queremos aplicar el efecto de tal forma que dure desde el principio hasta el corte en el caso de nuestro ejemplo 35 fotogramas si tenemos en cuenta este truco y especificamos cuando estemos creando el ajuste preestablecido el número de fotogramas que dura no nos tendremos que preocupar en pensar qué tipo elegiré entre estas tres opciones ya que cualquiera de ellas nos va a venir bien si volvemos ahora al ejemplo que estábamos creando sólo nos quedaría pulsar aceptar para aplicarlo tan fácil como ir al panel efecto seleccionarlo en la carpeta ajustes preestablecidos y arrastrarlo hasta el segundo clic y como veis se aplica rápidamente ahorrándonos mucho tiempo una vez creado tenemos la opción de exportarlo del programa para exportarlo seleccionamos el ajuste en el panel efecto y con el botón derecho del ratón elegimos exportar ajuste preestablecido le asignamos un nombre blanco y negro barra efecto cine seleccionamos la carpeta de destino y pulsamos guardar si ahora vamos a la carpeta donde lo guardamos vemos que tenemos ya el archivo creado en la carpeta tengo otro ajuste lo voy a usar para que veáis lo fácil que es importar ajustes al programa en el panel efecto seleccionamos la carpeta ajustes preestablecidos y pulsamos con el botón derecho del ratón eligiendo importar ajustes preestablecidos seleccionamos el ajuste importar y pulsamos abrir como podéis ver ya tenemos el ajuste importado listo para usarlo de aquí en adelante en cualquier proyecto que realicemos si alguna vez queremos eliminarlo los seleccionamos y pulsamos eliminar premiere nos preguntará si estamos seguros y como si lo estamos pulsamos aceptar vamos a continuación a guardar la transición zoom suave que realizamos en el vídeo anterior es importante que veáis ese vídeo de esta forma entenderéis mejor el siguiente ejemplo en este tipo de transición hemos creado efectos en la capa de ajuste y en el segundo clic de vídeo por lo que este efecto necesitará dos ajustes preestablecidos uno para la capa de ajuste y otro para el segundo clic de la transición vamos a empezar con la capa de ajuste la seleccionamos y vamos al panel controles de efectos de todos los efectos selecciono el efecto transformar que es el que hemos incluido los seleccionamos y haciendo clic con el botón derecho del ratón seleccionamos guardar ajustes preestablecidos vamos a asignarle un nombre zoom suave importante saber dónde hay que aplicarlo por lo que escribir es capa de ajuste y entre paréntesis los fotogramas que debe durar en este caso son 20 fotogramas indicando esta duración en fotogramas me olvido ya de los problemas que vimos que podíamos tener en ajustar el tipo por lo tanto dejamos el que está por defecto y pulsamos aceptar si ahora vamos al panel efectos en la carpeta ajuste preestablecido encontraremos nuestro nuevo preset vamos por último a crear el ajuste preestablecido de los efectos que le aplicamos al segundo clip de la transición lo seleccionamos vamos al panel controles de efectos y seleccionamos los cinco efectos que le aplicamos pulsamos en guardar ajustes preestablecidos y el nombre le voy a asignar el mismo zoom suave y en este caso se aplica al segundo clip de la transición que debe ser de un tamaño de 10 fotogramas una vez terminado el título pulsamos aceptar y aparecerá en la carpeta ajustes preestablecidos junto a la anterior para guardarlo juntos pulsamos con el botón derecho del ratón en la bandeja ajustes preestablecidos y elegimos nueva bandeja de ajustes preestablecidos le asignamos un nombre por ejemplo zoom suave y una vez creada arrastramos los dos efectos dentro de la nueva bandeja de esta forma ya tendríamos el preset de este efecto completamente realizado voy a añadir un nuevo clip de vídeo a la línea de tiempo por ejemplo este otro plano que nos envió a inara garcía grabado en garayoa navarra y voy a aplicarle en este nuevo corte el preset que hemos creado vamos a la carpeta ajustes preestablecidos y seleccionamos el preset zoom suave lo primero que vemos es que tiene dos ajustes uno de ellos es para una capa de ajustes que dura 20 fotogramas por lo que a continuación voy a crearla me la llevo a una pista de vídeo superior y la recortó para que quede en el centro y dure 20 fotogramas tal y como nos especifica el título del preset seleccionó el ajuste preestablecido de la capa de ajustes y se lo aplicó vamos ahora con la segunda parte del efecto vemos que se aplica a el segundo clic de la transición y que debe durar 10 fotogramas así que vamos a la línea de tiempo y realizamos un corte en el segundo clic con una duración de 10 fotogramas una vez que tenemos el clic cortado en la línea de tiempo seleccionamos el preset y lo arrastramos para aplicárselo ya tendríamos la transición completamente creada si le añadimos una banda sonora y sus correspondientes efectos de sonido tendremos nuestra transición creada usando los ajustes preestablecidos bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear presets en adobe premier te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y suscribirte si quieres formar parte de esta comunidad de amigos que disfrutamos con la edición un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ah